¿Qué es la brecha de rendimiento? En el caso de tecnologías de procesos y de insumos. Nosotros estimamos las brechas de rendimiento para Argentina, para los principales cultivos, trigo, maíz, soja y girasol. Para trigo, maíz y girasol la brecha es alrededor del 40%, se indica cuánto pueden llegar a aumentar los rendimientos y para la de soja es algo menor, es alrededor del 30%. En una segunda etapa, lo que estamos haciendo es identificar cuáles son las principales causas de la brecha de rendimiento, o sea, por qué hay esa diferencia de rendimiento. Esa diferencia está principalmente explicada por el bajo uso de nutrientes que hacemos los productores en la renta. O sea, digo hacemos porque yo también soy productor agropecuario. Y lo que vemos es que la cantidad de nutrientes que estamos aplicando no es suficiente para, ni siquiera para reponer los nutrientes que estamos obteniendo con el rendimiento actual. Hace falta más nutrientes para reponer los nutrientes que estamos extrayendo y hace falta agregar más nutrientes para poder incrementar estos rendimientos y cerrar esa brecha de rendimiento. Lo que vemos es un poco los datos de acá de la bolsa de cereales que lo están confirmando. Los productores están en una tendencia positiva en el aumento en el uso de fertilizantes y de nutrientes. Y otras prácticas de manejo como puede ser el uso de cultivos de cervello, por ejemplo, vicia, que permiten también mejorar la fertilidad de los suelos y de los cultivos. Y lo que vemos es que eso va mejorando, pero todavía es necesario aumentar aún más el uso de nutrientes si queremos aumentar los rendimientos de manera sostenible en el tiempo, cuidando o mejorando el recurso suelo. Sé que ustedes están trabajando específicamente en la Argentina, lo cual nos da cuenta de la significación que tiene el estudio. Digo, ¿podríamos hablar de que la cuestión de la crisis de Ucrania provoca un quiebre en esta situación, en este aumento que se venía dando? Bueno, nosotros, el proyecto ESO es un proyecto global de atras de rendimiento, en el cual se está estimando la brecha de rendimiento para muchos cultivos a través del mundo. Cuando nosotros lo que vemos es que aumentar el uso de nutrientes en la Argentina es necesario y es rentable, nosotros vemos las cosas más a largo plazo. Hoy estamos viendo como una coyuntura particular, la cual no solamente han aumentado los precios de los insumos, sino también ha aumentado mucho el precio del cereal. Y hay mucha incertidumbre también del lado del productor de si va o no va a conseguir los insumos. Aún en esta situación de incertidumbre y con los precios que actualmente tienen los fertilizantes, sigue siendo necesaria y rentable la aplicación de nutrientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Karina.